Bienvenidos a otro capítulo de Polémica en el Bar. Empezamos nuestro encuentro de todos los días en el bar más polémico de la República del Paraguay. Y escucharon bien, en el bar más polémico. No es Mili y sus hermanos, Mili y el claustro, etcétera, etcétera. ¿Cómo está usted, señora? Buenas noches, Mili. Está encadenada, ¿eh? Sí, con cuidadito. ¿Sí? ¿Usted cómo está? ¡Ole! ¡Ole! Pero estamos con un vestido. Sí, me encanta. ¿Cómo está usted, señor? Bien, ¿cómo estás? Súper. ¿Cómo está, Mili? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien también, sin problema. Gracias, ¿cómo está vos por allí atrás? ¿Vos te diste cuenta algo, Pitu? ¿De qué? Que en realidad vos no sos el último en saludar. Sí, cierto. O sea, que está ahora, sí, ella es la última. Sí, así es. Totalmente. ¿No sabes quién es la última? ¿Quién? La de trago nojo. No, después viene ella. Ah, cierto, cierto. Por supuesto, por supuesto. Cierto, no sé si es el último. Ella tiene su saludo especial. Ya veo, mañana le va a saludar. Añande ya la gracia y después, último, va a saludar a mí. Viste, ahí está. Y yo tirando ideas otra vez. Sí, mamón. Sí, 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 no ideas. ¿Cómo está haciendo otra vez? ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Ya que estamos hablando de Gaby. ¿Qué les pareció el informe ayer que brindó el presidente de la República? Y yo, a lo que respecta a mi área, porque es donde más analizo, ¿verdad? Sí. Tema seguridad. ¿Y ganás premios? Pensando en la seguridad y gano premios. Gracias, Mili, por acordarte. Sí. Yo creo que hubo muchos logros que se olvidó. No sé por qué omitió, ¿verdad? Ya que no está Camilo. ¿Pero logros en serio? Sí. Por ejemplo, lo que Santiago Peña implementó y otros gobiernos no habían implementado es la regulación de la ley de armas. Sí. Esto posibilita un combate, pero frontal, contra el crimen organizado, porque limitó la cantidad de armas que puede comprar una persona y la cantidad de armas que pueden importar. Justo de algo que podía ufanarse se olvidó. Sí, me extrañó mucho eso. Y, por otro lado, nombró algunos operativos que sí fueron efectivos, pero no 100% exitosos, como el operativo Veneratio, donde sí se logró por lo menos controlar a Clan Rotella, pero ahora estamos realizando nuevas investigaciones y la cárcel de Tacumbú y las demás siguen igual. Se cambia la cabeza nomás, ¿verdad? Sí, no hubo un proceso de seguimiento. Después, por operativo Ignis, que se le buscaba alias Macho, se desbarató una parte, pero todavía no le agarraron a Macho. Tampoco podemos decir que éxito. Después habló de operativo Alianza y Basalto, que hace años está implementado acá en otro país. En ese aspecto, ese es el balance que tiene. Sí, es la reportera del crimen, pero por favor te pido, sí, la multipremiada reportera del crimen. Estás como un poco más alta que yo, ¿qué está pasando acá? Tienes dos almohadas ya. Me sacan a mí la almohada, se pusieron en dos la hoja. Eso de anclarse durante casi la mitad de su alocución en lo que pasó en el gobierno pasado. Sí, le dedicó mucho tiempo al gobierno de Mario Abdo Benítez y eso también causó de alguna manera una cierta reacción. Hablaban algunos, decían, de que tal vez era como una especie de estrategia incluso, ¿verdad? Como para que al día siguiente se hable de lo que dijo del gobierno anterior y se evita hablar de lo que él tenía que hablar en su gestión, ¿verdad? Y hizo muchas promesas también. Era como una especie, a mí me dio la sensación como era que estaba en campaña política. Pero acá guarda más relevancia entonces lo que dice nuestra compañera Fátima con relación a algo que sí podía mencionar. Y no lo hizo. Y no lo hizo, lo de las armas, ¿verdad? Sí, porque eso sí fue algo muy importante y se destacó a nivel internacional. Entonces podemos colegir que definitivamente ellos quieren anclarse y hablar del fallido gobierno, según ellos, ¿verdad? Entre comillas, fallido gobierno de Marito. ¿Usted qué opina, don economista? Bueno, número uno, el presidente mintió mucho anoche, ¿verdad? O sea, nos voleó. Hizo lo que se llama artificios estadísticos para mentir con elegancia. En viviendas. ¿Cómo se llama? Artificios estadísticos para mentir con elegancia. Artificios estadísticos. O sea, es un gran bol. ¿Qué chuchi? Yo le iba a pedir a Pituituituit en la calle como se le dice eso. Que era un bolas. Bolas terapias. Científicamente bolas. El presidente, el señor presidente, anoté acá siete frases célebres estadísticos. Ay, la puta. Atener. Hasta mañana tenemos tiempo. Sí, podemos. Sí, podemos. Número uno. Uno. Siete veces dijo créanme. Ajá. Ergo. ¿Quiere que se le crea? Hay encuestas que dicen que nadie le cree. Ah. No le creen. Hay encuestas. Lo segundo es, nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Mi patrón sí. Lo tercero, hasta el BCP se instrumentalizó. Llevó un problema de mafiosos, llamado Messer, que depositó en el Banco de Fomento de Higuita, le pilló el Banco Central, el Banco Central le castigó al BNF y a eso él le llama el Banco Central se instrumentalizó. Pero este, como dijo una de Marito, cuando le dijeron, che, presidente, le quieren matar a Alex, ese que es un tema de mafiosos que se arreglen entre ellos. Sí. Bueno, él llevó, como si fuera que era un tema de Estado, un tema de mafiosos, un tema de intereses particulares. No está bien eso. En vivienda boleo, entregó 300 viviendas recién, 314. ¿Y cuántos días ha metido? 20 mil prometió, tiene 45 días para entregar 19 mil 700 viviendas. Estamos hablando también sobre eso, el chau, che. Boleo, boleo, en obras públicas, boleo demasiado grande lo de ahora, porque él dijo, dice que mil millones están ejecutando, dinamizando. Yo estuve mirando, en realidad el 370 millones nomás adjudicó, una gran breza, al lado de lo que se venía, el kilometraje que se venía, cayó enormemente en el interanual la ejecución financiera, sobre todo del MOPC, un 50% por ahí versus el interanual a mayo del año anterior. O sea que boleo muchísimo, ¿verdad? O sea, 200 millones de dólares nomás lo que él en realidad está ejecutando, que es la ruta de la soberanía. O sea, puro bola. En empleos, yo estuve mirando acá, estoy confundido, porque en el primer trimestre del 2023 versus el primer trimestre del 2024, acá tengo yo, este es del INE, 90 mil personas entraron en desocupación y subocupación. Él dice que creó 178, bueno, ahí se de bola también. Y por otro lado, estuve mirando que la pobreza hizo de periodos anteriores. Y por otro lado, el PIB crece muy poco para lo que él prometió. Yo tengo 30 promesas de él que hizo cuando era candidato y con eso cierro. Él dijo que iba a duplicar el PIB. Para duplicar el PIB, álgebra, Valdor, ese es el primer curso, segundo curso de la secundaria, ¿vos qué tal te fue? Regular. Álgebra, no, muy bien. PIB 3,14, 3,14 PIB. Académicamente siempre me fue muy bien. Bueno, para lo que están viendo, tienen que multiplicar el PIB de hoy por 1,15, 5 veces para llegar a 80 mil millones de dólares. ¿Y cuánto creció el PIB? El PIB creció, va a crecer, 4 años muy insupe, el año pasado creció 4,7. Es decir, yo no estoy comparando con lo que dijo, yo solamente miro, es bola en algunos y en otros está muy atrasado al lado de lo que él prometió. Eso se llama teorema de Baglini. Cuando vos estás lejos del poder, ¿podés olear? Y cuando estás lejos del poder, me siento totalmente como ayer viendo lo que él decía contigo, ¿verdad? Pero hay algo que él no mintió, voy a decir, que dijo la pura verdad. ¿Quién no mintió? Que dijo que falta mucho por hacer todavía. Ahí fue sincero. Eso acabo de decirte, dijo que falta por hacer. Pero es que quiero que me crean, ninguno se puede, tipo un romance, nadie te quiere por intento o porque vos le pedís que te quiera. Y sobre lo que tú dijiste, es que le pasó mucho a Marito, él tiene la culpa de todo. Él dio un nombre, un programa que se llama Excusas que Matan, que es de las mujeres que se le pega. Yo a su discurso, ¿sabe cómo le llamo? ¿Cómo? Excusas que Matan. También. O para ese análisis. Bueno, vos que andas por la vida y por la calle. Dime. ¿Verdad? Dime. ¿Qué decía la gente? Con relación a eso, te digo, ¿le creyó o no le creyó? Ah, no, nadie. Nadie. ¿No? No. ¿Créan, Milly? No. Nadie. ¿Qué estás diciendo vos? No quiere saber nada, señor Milly. ¿Qué pasó? Que no hace nada. La gente busca resultados rápidos. Yo, ¿por qué en una semana pasé a ser Milly a señor Milly? Sí, señor Milly, ¿verdad? ¿Por qué yo pasé a ser señor Milly? Lo que pasa es que la gente no cree. Le prometo que no le voy a retar tanto, si es que no se merecen. Es más, te diría, ¿qué cantidad de personas habrá visto lo que habrá visto el discurso? No, claro, claro, pero de repente ellos pusieron el horario de la... Fíjate que él decía, Marito cometió errores con el tema del acta. Y a su lado estaba uno de los tipos, el tema del acta. Estaba el derecha que se le echó por el tema del acta, como sea, soy político. Para terminar ya, este tema y pasar a otro. Él, lo que dijo González Maki, así con ese lenguaje naif, bien campechano, bien tierra adentro. Él dijo, tiene capacidad técnica, pero en realidad no tiene cintura política. Palabras más, palabras menos. Claro, él es un buen técnico, pero no es un buen político, decía. Y el acto es política. Y el acto es en Pantana, es en el ámbito político. Claro, y esa política, esa parte política le tiene que dar Horacio Cartes, así, de una luego dijo, ¿verdad? Y después dijo que su perfil es en la escuela y en la iglesia también. Reportera del crimen, ¿usted qué opina al respecto? De las declaraciones de González Maki. Sí, de la investigación y el crimen, sí, reportera. La seguridad de González Maki, pues siempre, como si tiene un lenguaje coloquial, porque a mí me tocó hacer su juicio. Él dijo, yo nunca quise ser presidente. Nadie me votó para ser presidente. Y es verdad. Yo fui presidente. ¿Y le vas a que boli? Bueno, pero después tenemos que, estamos olvidando, Jalo, la asunción de Bachi como presidente del Congreso. Claro, así fue. Más de una mano, una mano va con la otra, ¿verdad? Así como González Maki llegó a ser presidente de la República, Bachi Núñez podría llegar también. Está en tercer lugar en línea de sucesión, ¿eh? Así mismo. Está en tercer lugar en línea de sucesión. Llegó en el Bachi Móvil. Y bueno, esa, sí, ese paso de comedia circense que él hizo allí frente al Congreso, lo único que hace es posicionarlo como que, ¿qué hay en el circo? Payasos. ¿Cómo era? Voy a ser re... Sí, no, ¿cierto? ¿Qué hay, qué tenemos en el circo? Re pregunta inteligente. Ahí está. Pero, ¿sabes qué? Eso es lo que le gusta a la gente y ahí es lo que le van a votar más, porque hace todo este tipo de cosas. ¿Y cierto? Lo que yo sí sé es que a todos nosotros nos imputaron a hijos, a diputados y a sus hijos, casi todos liberales, ¿verdad? Y los hijos también, y también dejaron a un lado, por ejemplo, a la hija de Aliana, ¿verdad? Blanquearon o quieren blanquear a algunos y están imputando a otros. Bueno, se comprobó, según lo que investigó la fiscalía, de que hubo cobro indebido de honorarios en el caso de Elías Godoy, el hijo de la diputada Arroya Torres, y los imputaron a ambos, a la diputada en carácter de cómplice y a Elías Godoy en carácter de autor. Bueno, se piden, obviamente, con esta imputación los seis meses para poder investigar. ¿Al hijo y a su mamá? Al hijo y a su mamá. ¿Y a su papá, qué tal? Y vos sabés que a su papá no figura, y debería, porque su papá, recordemos, es también intendente de presidente Franco y le está dando un lugar a Elías Godoy para que esté ahí. Se ve en la imputación los horarios de marcación y todos los días marcaba. A las siete, entraba a las siete y salía a las trece horas. Ahí estamos viendo también a Cleto. Sí, este también es el caso de Cleto Jiménez. También él fue imputado junto con sus dos hijas y estuvieron bastante trabajo los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera, porque son los mismos que desestimaron la causa, la denuncia de Monserrat a Liana. Y estoy viendo también acá lo mismo ocurría con el caso de Alejandro Ovelar, el hijo de Silvio Ovelar, porque también había una denuncia en su contra. Y hoy... Pero quieren desestimar eso. Se desestima. Sí, la fiscalía pidió desestimar eso. Ah, sí, mi amor. Al igual que el hijo de Aliana, ¿verdad? De la hija, perdón, de Monserrat, Aliana. Ahí estábamos viendo las imágenes del hijo de Roja, ¿verdad? Quien su mamá primero le puso en el Congreso, después con todo este desastre le llamó a su papá y le dijo conseguir un lugar y le llevó allá a la intendencia de Presidente Franco, en donde inmediatamente fue, ¿verdad? Todos quedan familia de mamá a papá. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa. Mi mamá, mi papá. Porque continúa así. Tiene ya una imputación encima. Yo sigo repitiendo, si mi mamá, si mi mamá o mi papá o mi abuela, por sobre todo doña Arcilia, me decía, andate a tu casa, renuncia, dejate joder, ni un momento yo no iba a dudar porque me iba a dar un zapatillazo tan grande. Sí, pero ¿sabes qué? Hubo una versión, un rumor allí de que supuestamente cuando salta lo del hijo de Obelar primero renuncia, después salta lo de la hija de Aliana, Monserrat. Y presentó que renuncia con Piolita. No, el hijo de Obelar renunció. Sí, él sí, el de Rocha, te digo. Y después pasa lo de Monserrat, después pasan los otros, lo de Rocha y demás, y dicen que iban a renunciar. Pero ¿qué pasa? Supuestamente hubo una orden de que nadie renuncie porque al final le iba a alcanzar a la hija del vicepresidente. Claro. ¿Qué pasó con el caso de esas dos chicas que estaban siempre con los bocaditos? No me acuerdo, no me acuerdo, las hijas de quiénes son. A todos de acá. Dicen que esos bocaditos eran de otros. No me acuerdo. No vayan a discriminar. No, no, estoy discriminando, no me acuerdo el apellido nomás, pero me acuerdo acá. Adorno es el diputado. Yo tengo la... No, no, es Adorno. Dice que esa hamburguesa no era de ella. Sí. Que alguien dejó nomás ahí las cámaras. No, me estaba con Joacaso. No, Adorno. No, sí. Bueno, eso uno. ¿Y qué pasó con Nepo Lorito? Maravio, pero... Nepo Lorito que le puso a su esposa también para que no tenga complicación en su casa si es que había una chica linda. Billy, acá, un punto normal antes de pasar, por el tema de cobro indebido de honorarios de todos los Nepo Babies, acá nos estamos olvidando algo muy importante. Cuando alguien es imputado por cobro indebido de honorarios, como reparación del daño tienen que devolver todo lo que cobraron. Así que vamos a estar pendientes de que devuelven realmente honorarios. Absolutamente nada. Yo creo que van a volver. Ni añere y pago a ver. Sí, todos siguen como... Alguien que visita esta casa tiene... ¿Cómo está usted? Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Bienvenido. Bienvenido. Allá es tu lugar. Bueno. A mi lado, doctor. Voy a acompañarle, Víctor. Este es el señor. Este es el doctor. Claro. Muy que cuidarle. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Por favor. Senador, doctor Ignacio Iramain, por favor, asiento, caballero. Muchas gracias. Este señor sí forma parte de la reserva moral de nuestro país, porque en estos días estuvimos viendo allí en primera plana a la supuesta reserva moral e intelectual que tiene nuestro país y daba mucha pena. Doctor, por honrarnos con tu presencia acá, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. El ser tan respetado seguramente también eleva mucho tu compromiso con el país y con tu familia misma, ¿verdad? Que fue durante mucho tiempo perseguida. Exactamente. Por razones de dignidad, justamente acepté esto, porque en las condiciones en las cuales ingresé no era la mejor. Fue un momento muy difícil, muy complicado para mí, porque éticamente no correspondía. Pero a pedido de Katia, quien era la legítima poseedora de los votos de la ciudadanía, entonces tomé la decisión de aceptar y continuar en el cargo. Compañera, recordemos quién es el doctor y cómo ingresó al Parlamento, por favor. Para la gente que no sepa de repente. Exactamente. El senador Ignacio Inamay, que ingresa en reemplazo de la senadora Katia González cuando fue expulsada el pasado 14 de febrero. Y bueno, él era el senador suplente y así lo tenemos ahora ocupando la banca de la encuentro nacional. Sí, ese día yo recuerdo y me queda, doctor, una frase tuya que fue lacerante, triste escuchar, pero que correspondía y se compadecía perfectamente con la realidad que estamos nosotros viviendo. Vos dijiste, se está matando la república. No sé si te diste cuenta de lo que estabas diciendo, pero muchos que te estábamos viendo y escuchando nos impactamos con esa frase. Claro, una república justamente se caracteriza por el equilibrio de poderes, ¿verdad? Por el control recíproco. Y en las condiciones que se tomaron esas decisiones fue una violación clara a los reglamentos y a la Constitución. Estuve recordando yo, mamotreto jurídico, dijiste. Exactamente. No dije a defenso, dije mamotreto, probablemente. Mamotreto, tengo anotado acá, doctor. Bueno, la argumentación ahora se está viendo, acaban de desestimar a nivel de la fiscalía las causales que implicaron a las colaboradoras y el colaborador de Katia González, diciendo que no había ningún argumento válido como para poder implicarla en esto. Así que, evidentemente, esto fue un montaje hecho para cancelarla, para lapidarla públicamente y cívicamente. ¿Y cómo uno ingresa en ese lugar con qué, no sé si decir garantías o tal vez con algunas autocensura tal vez que se tiene que poner para que no le ocurra lo mismo? Porque hoy le escuchaba, por ejemplo, a Celeste Amarilla decir, hice un pacto de amor y paz porque no quiero que me echen. ¿Cómo uno ingresa en ese lugar y tiene que ver tantas cosas y callar o no? Yo le acompañé a Katia González justamente desde hace bastante tiempo porque admiraba su coraje cívico. ¿Verdad? Ella era una luchadora contra la corrupción y se jugó. ¿Verdad? Ella estaba amenazada de muerte. Y aún así, ella siguió adelante y estuvo dispuesta a ir hasta el final. Ese mismo día en el cual nosotros realmente no pensábamos de que eso estaba sucediendo. ¿Verdad? Fue una sorpresa. Yo la estuve acompañando en ese momento. Y ella cuando a mí me pidió de que sea su soplente, yo creía que me estaba haciendo una broma. ¿Verdad? Yo le dije, no, yo te puedo acompañar en el puesto número 45 porque yo estoy en el ambiente médico, estoy desarrollando mi actividad, estoy comprometido con muchas cosas. Y en este momento no puedo. Así que eso vino y me cambió el mundo. ¿Verdad? Totalmente. Absolutamente. Entonces, yo... Ella me pidió justamente porque pensaba de que yo estaba en condiciones de suplirla a ella en cuanto al coraje. Yo creo que con la mitad de su coraje nomás yo ya me siento totalmente dignificado. Con la cronología, doctor, también hablaste de un estado fallido donde reina la impunidad y hablabas de la resistencia que tenía que oponer la ciudadanía. Bueno, justamente lo importante acá en este momento es entender de que sin resistencia no es posible poder transformar esto. Pero yo te quiero preguntar, doctor, cuando utilizas el término resistencia, ¿en la excepción de resistir, de aguantar o de enfrentar es el...? No, la resistencia siempre es, en el caso de la relación con el poder, siempre una resistencia al poder para poder transformar esa correlación de fuerza. ¿Verdad? Si la ciudadanía no entiende de que hay que indignarse por este tipo de situaciones para poder cambiar las cosas, y bueno, va a ser muy difícil que cambie. ¿Esa resistencia no se compadece entonces con resignación, sino con enfrentar de diferentes maneras? No, por supuesto. No estamos dispuestos a resignar. Es decir, no nos vamos a resignar a esto. Al contrario, nosotros estamos dispuestos a mantener la luz. Siempre solemos hablar de esa apatía que tenemos como ciudadanos, doctor querido, y no nos involucramos mismo, o me equivoco. No, es así. Pero te escucho, doctor, después quiero hacerte una pregunta. Bueno, en el caso de Katia, prácticamente todos los niveles de la sociedad, todos los gremios, organizaciones del más amplio espectro se pronunciaron, por lo menos. No fueron a la calle, porque hoy en día un poco la lucha, el tipo de lucha de movilización ha cambiado. O sea, a nivel de red y de teclado, ¿verdad? A ese nivel mucha gente se pronunció. Una de las cosas que ella dijo también es que para ella el haber sido expulsada de la forma en que lo hicieron es como una cocarda, como una medalla, porque... Hoy lo volvió a decir. Hoy lo volvió a decir, ¿verdad? Hoy lo volvió a decir. Que es como un premio, una cocarda, una medalla. Tienes que sentirte honrado que te saquen ellos. Porque alguien, por algo te están sacando. Pero, por supuesto, alguien que tiene la dignidad y, como digo, el coraje es un premio, porque evidentemente necesitaban luxarla, ¿verdad? Necesitaban cancelarla, porque era una... No era una piedra en el zapato, era una roca en el zapato, ¿verdad? Entonces, lógicamente, necesitaban anularla, neutralizarla políticamente, porque desde el punto de vista legislativo, era una de las que más producía, una mujer muy inteligente, muy capaz. Sí, pero vos sos súper inteligente también, y tenés trayectoria, y tenés resistencia, y tenés ideas propias. O sea, después de esta oda prácticamente que estamos haciendo a Katia, ¿verdad? Que se merece. El doctor Iramay, como individuo, ¿qué va a hacer para luchar contra todo lo que estamos viviendo? No, yo voy a mantener la línea que ella tiene. Estamos peleando porque vuelva a su cargo, como corresponde. En este momento, no hay ninguna argumentación jurídica, ¿verdad? Después del dictamen de la fiscalía, como para que negarle su lugar, solamente una actitud de venganza política, ¿verdad? ¿Pero eso no crees que va a volver? No va a regresar. Bueno, yo tengo que mantener la esperanza, ¿verdad? El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. Doctor, si fuera otra senadora o senador, ¿igual iba a reemplazar o solo porque es Katia hiciste el reemplazo? Bueno, yo me comprometí con Katia y la elegí a Katia porque entendí que ella me representaba, ¿verdad? Y desde el momento que ella me representaba, mi compromiso básicamente es con ella, porque en una elección los votos los consiguió ella, ¿verdad? Yo soy un suplente que estoy legitimada por el pedido de ella, ¿verdad? Pero yo no sé si la gente que le votó a ella me quiere a mí o no me quiere, ¿verdad? Pero en este momento yo básicamente me sostengo por esos principios. Yo manejo principios y valores y estoy acostumbrado porque he vivido durante la dictadura, he peleado contra la dictadura, hay toda una trayectoria familiar de resistencia a la dictadura, de haber sido apresado y torturado, ¿verdad? Entonces, la dignidad que ha mantenido mi padre en ese sentido es la que ilumina el camino como para que yo pueda seguir transitando en esa línea. Doctor, ya que usted es médico y tiene un pensamiento crítico muy elevado, ¿cuál es el diagnóstico que usted da a la clase política actualmente, estando ahí dentro ahora, no mirando como afectador, sino siendo parte de esa clase política hoy en día? Bueno, ha habido evidentemente un deterioro institucional, por eso se llegó a esto. Desde el momento que los legisladores obedecen órdenes, no tienen autonomía, no tienen capacidad crítica para resistir una orden que viene de arriba, entonces, ¿qué calidad democrática podemos tener nosotros? ¿Verdad? Evidentemente hay un deterioro importante, ya no hablemos de principios y valores, y ustedes saben muy bien que ahí hay gente que está ocupando, que está vinculado al crimen organizado, ¿verdad? Que hay gente que es indecente, deshonesta, pero sin embargo se le protege, se la ropa, ¿verdad? Y porque tienen una mayoría, ¿verdad? Circunstancial, pero tienen esa mayoría necesaria como para comportarse de esa manera. Pero desde el punto de vista ético están transgrediendo todas las normas y principios elementales del comportamiento ético. Y se desnudan. Yo creo que van a tener que recapacitar. Hubiera sido interesante que después del dictamen de la Fiscalía, el propio Congreso por iniciativa propia hubiera rectificado el error, ¿verdad? Porque esto fue un error inexcusable, ni siquiera fue un error excusable. Ay, no, me estuve distraído y voté porque... No, acá esto es un error inexcusable desde el punto de vista democrático. Esto invalida el comportamiento republicano y democrático. Y ellos lo saben perfectamente bien porque se proyecta a nivel internacional, ¿verdad? No vamos a conseguir nosotros inversiones si no tenemos seguridad jurídica ni garantías mínimas. Si a una senadora con argumentaciones absolutamente falaces, ¿verdad? La lapidan públicamente, ¿qué posibilidades tiene la gente a nivel internacional de venir a hacer inversiones en nuestro país? Ignacio y Katia tienen dos características. Voy a hacer otra reflexión y después te hago una pregunta. Katia era irreverente, rebelde, vos sos irreprensible. Pero los dos portan raíces morales profundas, por lo que te estoy escuchando y por lo que le conocemos a la doctora, ¿verdad? Y eso es algo escaso, ¿verdad? Dentro de la política. El rol de la política es transformar la realidad. Y ustedes quieren transformar la realidad revelándose de manera irreverente, de manera irreprensible, con raíces morales profundas. No te toques acá, recencito, mientras estabas hablando. Y lo otro que ustedes hacen es, además de enfrentar al poder, que una contraintuitiva, contraintuitivamente, una cultura contraintuitiva ustedes llevan, que es mostrar que la verdad jurídica está lejos de la verdad verdadera y que el poder real también está lejos de la política. La gente tiene que entender que el poder real no está en eso donde ustedes están. Ahí no está el poder real. Y ya sabemos dónde están, ¿verdad? Y no es solamente en la calle España, también están en corporaciones empresariales que se oponen a una transformación de la realidad. Voy a lo siguiente. ¿Te acuerdas ese cuento de Anderson que dice, ¿por qué el rey está desnudo? Eso es lo que hacen Katia y vos. Le muestran a la gente que esto que parece que es natural, no es natural. ¿Por qué el rey está desnudo? Dijo el Mitay. Porque había un montón de chupas medias que le decían al rey, oh rey, él estaba en volar. Ustedes le están abriendo los ojos a la gente. La pregunta es, ¿quién te puede acompañar a vos si seguís y a Katia si vuelve? Esperemos que vuelva ahora. O sea, ¿pillaste ya gente que puede hacer una masa crítica o está todo ya entregado a los perros? Bien concreto. Una pregunta un poco complicada. Pero yo, tanto Katia como yo, siempre pensábamos en términos de tratar de conciliar la ética con la política. ¿Qué es la ética? ¿A qué responde? ¿A qué pregunta responde la ética? ¿A qué tengo que hacer para actuar correctamente? Siempre hemos actuado correctamente y eso era lo que le preocupaba a esa gente, que a ella no le podían sobornar de ninguna manera. ¿Verdad? Entonces, eso muchas veces contagia aunque sea a un pequeño grupo. Y así se comienza. Siempre fue así. La historia de las grandes transformaciones empezaron por los pequeños grupos. ¿Verdad? Con Cristo, con Mahatma Gandhi, Sócrates. Rosita Park, ¿te acuerdas? Claro, claro. Rosita Park. Rosita Park. Entonces, ese es un trabajo a largo plazo que hay que hacer en donde nosotros tenemos que cambiar nuestro chip cultural, ¿verdad? Porque tenemos una estructura de la sociedad que en sí se maneja de manera corrupta. A nosotros no es mucho más fácil coimear a un policía para que no nos ponga una multa, ¿verdad? Nos respetamos el semáforo, nos respetamos la cebra. Es decir, las cosas mínimas de convivencia social no las hacemos y nos contagiamos. Vamos al extranjero y respetamos todas las reglas. Venimos acá y nos desacomodamos absolutamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar esa cultura. Porque, ¿de qué sirve que yo diga, no, voy a conquistar el poder o voy a capturar el poder? ¿Para qué si no tengo la gente que vaya a responder a una transformación real? Ahora, doctor, decir que vas a... Celeste te va a apoyar, te puede seguir, les está apoyando. Pregunto, ¿qué es una que puede ser, no? Yo creo que hay mucha gente ahí que puede perfectamente darle continuidad. Pero, como digo, el modelo ahí es muy absorbente. Ok. Eso que decía la resistencia. Asfixiante y tóxico. Tóxico. Eso que decía justamente de la resistencia. Es resistir. ¿Cuántos son los que tienen que resistir? Porque cada vez se va achicando, parece, ese bloque opositor que se tiene en el Senado, sobre todo. Ni la resistencia resiste. Eso, muy bien. Así mismo. Buena frase. No, no, no. Pero, esto no es fácil. Yo creo que hay gente que se está blanqueando simplemente. Ahí hubieron cosas muy raras que han sucedido en la competencia electoral. Gente que probablemente haya sido infiltrado y que ahora simplemente se está desnudando, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. A mí me llamó la atención. Yo entro más como ciudadano. Mi militancia siempre fue una militancia ciudadana, gremial, de asociaciones, de proyectos de otra naturaleza, de fortalecer la sociedad civil. Porque sin sociedad civil fortalecida, la sociedad política es la que prácticamente oprime. Muy bien. Que es lo que otra vez quiere. Ahora con la discusión de la ONG y todo eso se está dando. La sociedad civil tiene que ser una sociedad fuerte para ser contralor de la sociedad política. Muy bien. Stroessner absorbió absolutamente y hizo desaparecer la sociedad civil. Justamente sobre eso, doctor. Tu familia y vos padecieron el régimen de Stroessner. ¿Se está formando una nueva dictadura o ya tenemos una nueva dictadura? Bueno, yo creo que vamos... Si nosotros no resistimos y no tenemos la masa crítica para soportar y transformar eso, evidentemente vamos hacia un precipicio autoritario. Cuando hay totalitarismo, cuando el Estado es coaptado por una estructura paralela, cuando hay una estructura paralela, ya sea mafiosa, ya sea de sectas, que copa al Estado y maneja, entonces ahí vamos hacia el totalitarismo y hacia el pensamiento único, que es a lo que se quiere llegar. Entonces eso tenemos... Y cuando se pone aquí en el Parlamento, dicen nosotros vamos a respetar a la minoría, pero también a la mayoría, y ellos son mayoría. Bueno, pero... Así ni se hacen a Santopo. Está bien, pero en una democracia constitucional, por eso hay que revisar bien los conceptos. Yo creo que es un problema cultural ese. No se sabe lo que es una república, no se sabe lo que es una democracia constitucional, porque la democracia constitucional claramente dice no a la tiranía de la mayoría y sí a las garantías de la minoría. Y vos que estudiaste tanto y que sos académico, ¿no te duele compartir un mismo recinto con gente que apenas habla, que es analfabeta en muchas cosas? No, no, porque en primer término yo a mis adversarios políticos no les tengo como enemigos. Para mí me sirven como complemento para que yo aclare mis propias ideas o busque consensos. ¿Verdad? Eso es hacer política. Y hay gente que muchas veces no tiene el título académico, pero tiene sentido común y tiene un razonamiento lógico. Madres que son intuitivas, que no tienen mucha cultura, pero que sin embargo saben manejar muy bien a su hijo. Por supuesto que existen los autodidactados, aquellas personas que tienen esa inteligencia innata. Pero tenemos y sabemos de ejemplos claros de gente que no, que son irrecuperables. Ya sabemos quién es. Pero no me respondas todavía, por favor, doctor. Hablando de un montón de cosas, ¿verdad? Y porque él está acá, yo todavía no digo un montón de cosas que a lo largo de la semana voy a estar diciendo. Todos los días viene el doctor. ¿Qué? Todos los días viene el doctor. Esto fue un bar de polémica. Muy polémico. Y a mí me dicen el más polémico. Y armó polémica y se armó polémica. Esa la idea. Guerra. Esa la idea. Qué cosa más extraña. Súperme con eso. A vos, señor Irma, señor Irma. Doctor, ¿escuchaste ayer el informe del presidente Santiago Peña? Sí, muy... Valoración. Muy atentamente. Ahora, hay dos aspectos. Una fue una síntesis, no fue la totalidad de su informe, porque eso está en 244 páginas que tienen fotografías y todo, y donde deja constancia también del tema de las armas. ¿No es cierto? Sí, hay un informe bastante completo. Bueno, yo creo que hay que separar dos cosas, siempre el aspecto aparente y lo esencial. En lo aparente, digamos, yo creo que el objetivo de ellos para el microclima político se logró porque llamó la atención de los vanidosos del poder que tienen que ir y juntarse como para poder disfrutar de un evento de esa naturaleza. El que se haya cambiado a ese horario también. Ese horario, claro, facilitó justamente para eso, yo creo que llamó la atención. No sé qué grado de alcance tuvo su... Pero en ese horario de rating, de horario prime, que llamamos nosotros durante la edición, ¿hizo con la intención de que se le crea, de instalar el créanme, por favor, o por qué te parece? No, desde luego, un informe de gestión de un presidente en cualquier país democrático o republicano es un informe muy importante porque rinde cuentas, la rendición de cuentas es un elemento fundamental como pilar de la democracia. Y a eso que decías, senador, de la gente que quiere ir, que de alguna manera figuretear, digamos, en lo que fue este informe el día de ayer, fue un compañero de tu partido también ayer, o sea... No, no, claro, yo me refiero a la vanidad del poder por la gente que se le acercan más. Uno está obligado, mi situación era un poco diferente porque yo estaba sustituyendo, estoy sustituyendo a una senadora que fue cancelada. Entonces, mi posición ética era un poco distinta a la de cualquier otro político. Para recordar la audiencia nada más, vos rechazaste ir al informe de gestión y también a la asunción de bachillería. Porque no me sentía cómodo yendo... Dijiste que éticamente tendría que estar allí, Katia, González. Exactamente, le correspondía a ella estar escuchando eso y no a mí. En un acto que es absolutamente un procedimiento normal dentro de las instituciones democráticas. Pero es un aspecto formal, ¿verdad? La política se hace todos los días con hechos. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. Es decir, los informes son absolutamente accesorios. Somos lo que hacemos y eso es lo que hay que medir y hay que ver si realmente es lo que él dice. Y con lo que se dijo mucho ayer, ¿se demostró que se hizo o que no se hizo nada? Bueno, primero que el tiempo es muy corto, pero acá yo creo que lo que hay que pensar es siempre en términos del modelo político, económico, cultural... ...que está planteado en este momento y desde hace 70 años, no se ha modificado. Muy bien. ¿Verdad? Los tecnócratas, ¿verdad? Los especialistas en economía que no entienden de economía política porque la economía tiene que ser política, no tiene que ser tecnocrática. Ahora, disculpe, no me quiero meter mucho en el terreno, doctor, pero tiene que ser economía política porque es política del bien común, ¿verdad? De la distribución de los ingresos, de una justicia social, en fin, tiene una serie de elementos fundamentales que se requiere para hacer... Vos que sos bastante crítico, doctor, ¿te satisfizo el informe de Peña o no? Bueno, no me puede satisfacer porque responde a un modelo político. Algunas cosas mínimas de gestión pudo haber mejorado. Pero en términos de crecimiento real, ¿verdad? En términos... Crecimiento con equidad dentro de un modelo político distinto para transformar este país de ninguna manera. Esta mañana estábamos hablando con el doctor Estigarribia, hubo Estigarribia en la radio acá con mi compañera Ruth, y él decía que se necesitaba también que la oposición retruque un poco, como se hace en Estados Unidos cuando surgen estos informes, informenes, como dicen algunos colegas tuyos, unos informenes así de parte del gobierno. Entonces se necesita que alguien que la oposición, por sobre todo, tome la palabra y también exprese de acuerdo a lo que se presentó o lo que se dijo. ¿A vos te parece que eso es viable acá o se necesita también acá? No, estamos muy lejos de eso porque el funcionamiento de nuestras instituciones es ineficiente. Es verdad, ese parlamento tiene 3.000 cargos, 3.000 funcionarios. Tendría que funcionar de una manera absolutamente eficiente. Es decir, hay gente capaz, hay gente que es competente, pero no se les deja actuar para comenzar. Segundo, si uno va a hacer una rendición de cuenta, tiene que presentar primero su informe para que uno pueda retrucar o pueda hablar. ¿Verdad? Pero si nosotros disponemos, nosotros 48 horas o 24 horas antes nos dan el orden del día que vamos a tratar en la sesión. Aquí es como una suerte de... No puede preparar nada. No puede preparar nada. No puede preparar nada. No tiene nada para preparar. Porque las comisiones tampoco funcionan, los debates son escasos. El debate político es fundamental. Claro que hay que decir. Es lo mejor para una manera. Pero por supuesto, el debate político. Lo que pasa es que el modelo es que... No, hay que ya cambiar el modelo. Exacto. En el Paraguay, la política cree que ya está todo definido. Que así tiene que ser la economía. Solamente que no haya déficit monetario, cambiario y fiscal, que no haya desequilibrio. Ja, opa. Y entonces hay que contratar un gerente nomás ya para que administre el modelo. Pero eso no es la política. La política tiene que transformar los modelos. Todo es dinámico. Claro. Inclusive la política. Y por sobre todo acá en Paraguay tendría... ¿Qué quiere decir? Sí, yo le quiero decir una cosita antes. No quiero perder la oportunidad. Con todo respeto, senador, le quiero consultar. Yo personalmente creo que Katia ya no va a volver al Senado. Entonces, lo escucho hablar de reemplazo, de suplencia, de la espera que ella vuelva, que si vuelve va a hacer justicia y todo. Lo seguimos mucho. Pero ¿cuál es la garantía que tenemos nosotros los ciudadanos de que en realidad un senador, el senador Ignacio Iramay, sí ya está, digamos, haciendo lo que tiene que hacer como senador y no esperando que vuelva la titular? Bueno, no, nosotros somos un equipo de trabajo que seguimos haciendo el trabajo. No es que nos hayamos detenido. Katia tenía muchas leyes en proyectos. Yo estoy impulsando. Estamos trabajando en la ley de la primera infancia. Hay muchas cosas para hacer ahí. El problema es simplemente... No se trata de crear muchas leyes. Cada uno va con su ley y resulta ser que muchas veces las leyes no se pueden aplicar. Las leyes que se aprueban no sirven para nada. Yo estoy monitorizando algunas leyes. Básicamente te dijo lo que hace rato, doctor. Vamos a recordarle y vamos a tenerle siempre a Katia que probablemente regrese tarde o temprano, ¿verdad? Sí. Si no es ahora, después, en las próximas elecciones. Pero Tomás ya vos al toro por las astas y... Y está trabajando. Eso está. Eso está. Estamos trabajando. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Doctor, ¿y si te llaman del quincho? ¿A qué? Y depende de cómo sea el asado. ¿De qué corte? Yo quiero una opinión divergente a la de Ruta. Acá se puede... Yo sí que espero... Polémica en el bar. Claro. Yo quiero que vuelvas a tu consultorio. No, porque... Te aconsejamos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué es lo que te metiste, doctor? Porque tengo la esperanza... No, tengo la esperanza de Katia Babbler. Esa es la su opinión. A mí me gustaría. Ojalá tú sí. Yo sé que vos querés también. Oye, pero... Yo soy el que más esperanza... Te metiste en un lío. Yo no te vayas a tu consultorio. Pero sí por más parte de la reserva moral de este país, doctor. Así es que queremos preservarte también. Bueno, ¿no? Preservarte. Preservarte. No, porque todo lo que se da allí termina corrompido. Sí, toda la madre de los pacientes de tu paciente. ¿Por qué, doctor? Tengo un conflicto bárbaro. Termina corrompido. Por eso nomás le digo. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes les digo, la vida es demasiado corta. La busquen a lo que les da placer y felicidad y aférrense a ello. Hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Adiós. ¡Gracias!